¡Esperad, chicos! ¿Dónde estamos? ¡Guau! ¡Estamos en medio del océano! ¡Espera! ¿Qué? ¡Pero estamos atrapados en medio de un bloque con agua! ¡No! ¡Oh, no! ¿Y habéis visto por ahí abajo? ¡Hay un tiburón! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Nos va a atacar! ¡Nos va a atacar! ¡Ah! ¡No creo que pase nada! ¡A lo mejor es un tiburón amistoso! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Voy a comprobarlo! ¡Me voy a ir nadando por ahí! ¡Espera! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me está atacando! ¡Oh, chicos! ¡Ah! ¡Esto duele! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora creo que se han despistado! ¡Vale! ¡Ya vuelvo al bloque! ¡Oh, no! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Eso ha sido bastante peligroso! ¡Pero este bloque lo podemos romper! ¡Espera! ¡¿Qué? ¡Oh! ¡Cuidado, Nacho! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Se ha vuelto a generar! ¡Entonces tal vez podemos ampliar la isla esta! ¡Sí! ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Podemos hacer una isla más grande! ¡O mejor incluso un barco! ¡Oh! ¡Es buena idea! ¡Genial! Aunque, por cierto, chicos, ¿habéis visto a Tony? ¡Espera! ¡Veo ahí algo amarillo acercándose! ¡Espera! ¿Qué dices? ¡Tony! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Tony! ¡Cos! ¿Qué hacéis aquí? ¡Estamos cantando! ¡Espera! ¡Pues estamos atrapados en mitad de un bloque del océano! ¡Pues yo estaba pescando por aquí! ¿Pescas en alta mar? ¡Pues sí! ¡Así encuentro peces muchísimo más extraños! ¡Pues Tony! ¡Ayúdanos a salir de aquí con tu barco! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Sube! ¡Creo que un tiburón te ha volvido al barco! ¡Estos tiburones son muy peligrosos! ¡Los de alta mar! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Hay que empezar a ampliar la isla! ¡Dagar le huele el aliento! ¡Eh! ¡No soy yo! ¡Creo que es el olor a pescado de Tony! ¿Has pescado algo? ¡No! ¡Pero si nos da hambre! ¡Puedo pescar desde aquí! ¡Oh! ¡Menos mal que has traído la caña! ¡Aunque bueno! ¡Lo malo es que solamente vamos a pescar salmón crudo! ¡Ew! ¡Bueno! ¡Voy a picar por aquí un poco de madera! ¡Chicos! ¡Hay que tratar de ampliar esta isla para conseguir muchos recursos y así podernos fabricar un gran barco! ¡Sí! ¡Con un barco pirata quizá podamos escapar de aquí! ¡Así que hay que empezar a pillar mucha madera y todo lo que no puedo! ¡Espera! ¡Un cofre con manzanas y árboles! ¡Nacho! ¡Tienes que cuidar este árbol como si fuera un tesoro! ¡Plántalo donde quieras! ¿Vale? ¡A sus órdenes! ¡Voy a hacer una plantación de árboles! ¡Genial! ¡Yo voy a coger esta madera por aquí y voy a ampliar un poco más la isla! ¡Voy a ampliarla hasta aquí! ¡Perfecto! ¡Chicos! ¿Y si hacemos un barco normal con esa madera? ¡No, Abby! ¡Imposible! ¿No has visto que el barco pequeño se lo ha comido como el de Tony? ¡Los tiburones nos atacarían! ¡Sí! ¡Por eso tenemos que seguir picando! ¡Sí! ¡Eso será lo mejor de lo mejor! ¡Vamos a ver si conseguimos muchísima madera! ¡Guau! ¡Por aquí hay muchos troncos! ¡Un poco de tierra! ¡La tierra no es nada útil de momento! Aunque, bueno, tal vez podríamos intentar expandir la tierra esta verde ¡Da igual! Seguro que aparecen animales si hacemos la isla muy grande ¡Sí! ¡Tienes razón! Hay que colocar mucha tierra para tener recursos para todos los animalitos que puedan aparecer ¡Vamos, chicos! ¡Hay que seguir picando aquí! ¡Mira, Dagar! ¡Están apareciendo muchísimos tiburones! ¡Espera! ¡En serio! ¡Oh! ¡Ya ha aparecido justo un cerdito! ¡Ya por fin vamos a poder tener comida! ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! Y si intentáis escapar mientras yo le doy esto a los tiburones... ¡No, Tony! ¡Que se lo van a joder! ¡Hay que salvar al cerdito! ¡Menos mal que estoy yo aquí para salvar al pobre animalito! Creo que lo llamaremos Tosino ¡Tosino! ¡Yo quería llamarle Panseta! Bueno, creo que así está bien ¿Dónde lo guardamos? ¿Hay que hacerle una granja o algo? Sí, tienes razón, creo que voy a hacer una mesa de crafteo para poder craftear unas vallas Así que colocaré esto por aquí y ahora simplemente necesito palos y ya estaría Ya tengo unas vallas, aunque, jo, tengo que hacer muchísimas más ¡Me voy a gastar todos los materiales en la granja para Tosino! ¡Dagar! ¡Ha salido un nuevo cofre! ¿Un nuevo cofre? ¡Espera! ¿Qué? ¡Han tocado huevos y semillas de trigo, chicos! Esto es genial, podemos plantar cosas, aunque cuidado con los tiburones, Nacho ¡Están ahí! ¿Por qué me hacen daño? ¡Están en el agua! ¡Oh, creo que están intentando morderte como sea! En fin, voy a construir por aquí esta pequeña granja para Tosino, aunque vaya, todavía no me cabe entero ¡Hay que seguir picando el bloque, si no, no tendremos materiales! ¡Sí, tienes razón! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que destrozarse la mano aquí! ¡Hay que trabajar muy duro para sacar a Tocino adelante! ¡Ah, yo quería hacer el vago! ¡Ah, Tony! ¡Aquí no puedes hacer el vago! Aunque, bueno, si quieres puedes tirarte tú de comida a los tiburones ¡Vamos a intentarlo! ¡Sí! ¡No, Tony! ¡Atononi! ¡Oh! Espera, ¿qué? ¿No te están atacando? Eso es porque tu carne no es nada jugosa No, es porque soy amigo de estos tiburones ¿En serio? Sí, uno se llama Anuel, Anuel, no ataques a Dagar ¿Espera, qué? ¿En serio? Son tiburones amistosos estos de aquí ¡Hola, chicos! ¡Espera, qué! ¡Ah, no, no, no! ¡Atoni! Dagar, ¿pero cómo te has creído? ¿Cómo voy a ser amigo de unos tiburones? ¡Atoni! No sé para qué confío en ti Bueno, ya tenemos la granja de tocino Ahora voy a colocar por aquí unos huevos ¡Uy, le he hecho daño! Vaya, no ha salido ningún pollito ¡Oh, yo quería una gallina para meter ahí dentro! Sí, yo también, tendremos que seguir picando el bloque Vamos, tenemos que conseguir de todo por aquí De momento solo hay madera y espera, ¿qué es esto? ¡Tantos corazones! ¡No entiendo nada! No sé, estamos subiendo de nivel, ¿no? ¡Puede ser! ¡Oh, espera! ¡Es que nos ha tocado un cofre con más árboles! ¡Qué bien! Creo que tenemos que tener una zona de árboles, Nacho La zona de árboles tiene que ser por aquí, justo al lado de los animalitos Así que conseguiremos muchos tablones de roble Y creo que los árboles los vamos a plantar por... ¡Aquí está bien! Y Dagar, las semillas que tienes nos pueden servir para ir haciendo un huerto ¡Oh, tienes razón! No había pensado todavía en el huerto Pero sí, creo que es el momento perfecto Simplemente vamos a hacer una fada y espera, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿En serio ya? ¿Tan rápido? ¿Y qué nivel será ahora? Espera, ¿qué? Es un bloque infinito, así que nos pueden tocar cosas nuevas ahora ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Tenemos que romper todo! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Entre todos! ¡Oh, qué velocidad! Sí, así da gusto, pero bueno, yo voy a seguir haciendo la plantación Porque creo que si no nos vamos a morir de hambre ¡Oh, Dagar, acaba de salir sandía! ¡Mira, mira! ¡Oh, vamos, hay que darse prisa! Voy a colocar por aquí toda esta tierra Y aquí hago un poco más de hueco Y creo que vamos a aprovechar el propio agua del océano Para que riegue el huerto Colocamos esto así Y ahora vamos a llenar todo esto de plantaciones Y el agua llega a todas partes Esto es genial En realidad estar en medio del océano no es mala idea Mira qué buena esta sandía ¡Nacho, no! Que teníamos que usarlo para sacar las semillas Ah, bueno, pues aquí las tienes Ya las he conseguido Espera, ¿qué? ¿Las has secado de tu boca? ¡Qué asco! ¡No digas eso! ¡Vagar! ¡Qué asco! Bueno, en fin, las plantaremos igualmente ¡Dime, Tony! ¡Ha tocado otro cerdito! Ah, entonces ya tenemos a tocino y a panceta ¡Sí! ¡Qué bien! Ya tenemos la familia de cerditos Bueno, voy a terminar de plantar esto Ojo, hay que esperar a que crezca Para así poder volverlo a plantar ¡Necesitamos mucha comida! Aunque, espera ¿Qué es eso que estoy viendo a lo lejos? No es un tiburón, espera Pero ese no es, Kevin ¡Es un nadador profesional! ¡Au! 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 Espera, Kevin ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado tan rápido? Por fin he terminado mi entrenamiento marítimo de 300 millas ¿Qué? ¿Acabas de nadar 300 millas ahora mismo? Sí, ¿y por qué estáis aquí, de melucho? Pues estamos aquí atrapados No sabemos cómo salir Hay tiburones rodeando la isla ¡Guau! ¡Me están mordiendo el trasero! ¡Oh, los tiburones no son ningún problema! ¡Se van a enfrentar a mis puños! ¡Venid aquí, tiburones! Espera, ¿en serio? ¿Qué bien? ¿Vas a poder con todos ellos? ¡Oh, oh! Creo que no ha podido ¡No es tan fuerte como los tiburones! ¡No, no es nada fuerte! ¡Oh, en fin! ¡Tendremos que seguir picando! ¡Oh, qué pena! ¡Me caía bien ese entrenador! ¡Qué bien! ¡Justo he conseguido un poco más de sandía Para plantarla justo por aquí! Voy a ponerla absolutamente toda ¡Oh, vamos a tener muchas plantas! Y creo que por aquí también ¡Oh, muchas gracias, Abby! ¡Me vendrá genial! Sí, Dagar Sé que te gusta mucho esa fruta Porque es roja ¡Oh, muchas gracias! Me venía muy bien Literalmente me estaba muriendo de hambre ¡Oh, menos mal! Y creo que con las rodajas que me faltan Voy a plantar muchas más semillas ¡Perfecto! Ahora colocaré el resto de bloques por aquí Por si sale la sandía ¡Que no se la coman los tiburones! ¡Oh, que están justo aquí los tiburones! Creo que están esperando a que me asome para morderme ¡Oh, les intento pegar! Pero no, no voy a hacerles nada de daño Y cada vez aparecen más y más ¡Ah, me han mordido! Dagar, también tengo un poco de calabaza ¿Calabaza? Bueno, podría venirme muy bien ¡Muchas gracias! Creo que vamos a plantarla por aquí Así que plantamos las semillas restantes ¡Sí! ¡Y Nacho, ¿qué haces ahí? ¡Uh, uh, uh! ¡Estoy en la cima del mundo! ¡Ah, Nacho! ¿Por qué estás montando a un cerdo? No lo sé, es divertido En fin, a ver... ¡Sí, sí, es muy divertido! Aunque bueno, Nacho Hay que seguir trabajando No hay que distraerse con esto ¡Espera! ¿Una vaquita? Sí, acaba de salir La he cogido para que no se tire a los tiburones ¡Qué buena idea! Hay que ponerla justo aquí Chicos, yo creo que ya nuestra isla empieza a ser bastante grande ¿Qué opináis si empezamos a hacer nuestro gran barco para volver a casa? ¡Un barco, sí! ¡Me parece genial! ¡Tiene que ser gigante! Vale, pues genial Haremos la zona del puerto de esta isla Que será justamente por aquí Con estos tablones de madera Y el barco habrá que construirlo también en madera Cuidado con los tiburones Se ven muy hambrientos Vamos, Dagar No hay tiempo Empieza a construir la base del barco Tienes razón Voy a construir la base justo por aquí Y vamos a hacerlo así de grande Tengo que construir mucho Aunque, jo, no sé si tengo tantos bloques Vamos, chicos Tenéis que seguir picando Mientras nosotros construimos esto ¿Vale? ¡Eso está hecho! ¡Genial! Dagar, mira Noel te está mirando con unos ojos muy bonitos Ah, que no me está mirando, Tony No se llama Noel Ni siquiera conoces a ese tiburón ¡Mira, Dagar, atento! He conseguido un cofre con muchísima madera Espera, Nacho ¿Pero dónde has conseguido eso? Pues no sé Salió del bloque Pero fíjate Hay demasiada ¿En serio? A ver qué hay aquí ¡Guau! Nos vendrá genial para construirlo todo Aunque, chicos Tengo un poco de hambre Solo me quedan tres corazones ¿Alguien tiene algo de comer? Sí, yo tengo un poco de salmón crudo Nacho ¿Me das un poco? Aunque no me guste Eh, no Nacho, por favor Es cuestión de vida o muerte Tal vez me muero No te lo voy a dar Siempre dices que no te gusta Así que menos ahora ¡Oh, Nacho, por favor! Que si no voy a morir Que no te voy a dar salmón crudo Hasta que digas que es la mejor comida del mundo Vale ¿La mejor comida del mundo? No, no, no Tienes que decirlo bien Es la mejor comida del mundo ¡Ya, venga! Bueno, venga Te daré un poco No importa Menos mal Por fin voy a poder comer algo Aunque Está un poco asqueroso ¡Oh, Dagar! Yo tenía mangos ¿En serio? Y me he tenido que comer esta porquería ¡Está buenísimo! ¡Más por a mí! ¡Oh, no puede ser! Gracias, Lía Bueno, hay que seguir construyendo nuestra gran barca Así que vamos a poner por aquí estos bloques Y hay que aprovechar toda la madera que ha conseguido Nacho Eso nos va a venir genial Y cuidado No os caigáis al agua con todos los tiburones que hay Sería de tonto caerse en los tiburones Sí, realmente sí Ahora que tenemos una isla tan grande Es mucho más difícil Aunque lo malo es que si te asomas un poco ¡Oh, no puedes ni construir! ¡Están todos aquí! ¡Apartaros, tiburones malos! ¡Ah, en fin! Nos hay que seguir construyendo por aquí ¡Vamos! ¿Esta es la base del barco, Dagar? Sí, esta va a ser la parte que esté en contacto con el agua Yo creo que está quedando muy bien, Nacho ¡Es gigante! ¡Te voy a ayudar a construirla también! ¡Vamos, vamos! ¡Claro, es que si no es un barco tan grande, nos lo comerán! ¿No has visto lo que ha pasado con Tony? ¡Oh, sí! ¡Hay que hacer un barco gigante! Vamos, yo creo que con esta anchura es casi perfecto Ahora habrá que ir ampliando bloque a bloque como si fuera una escalera Justamente así, una por aquí, luego la otra como por aquí Y así va a quedar muy bien Chicos, y si nos quedamos aquí, que desde aquí hay muy buenas vistas ¡Espera! ¿Qué haces subida encima de todos estos animales? ¡Ach! ¡Pescando un poco! ¡Tienes un pollo en la cabeza! ¡Ay, qué dices! ¡Quítamelo! ¡Vale! ¡Te voy a poner huevos! ¡No puedo cogerlo! ¡Lo voy a pescar! Oye, Gagar, tengo por aquí un hacha de hierro Que hemos crecido ya un montón de hierro gracias al bloque ¿En serio? ¡Qué suerte! Claro, mientras yo he estado construyendo el barco Habéis conseguido avanzar mucho la isla ¡Genial! Pues así podemos avanzar más y más Y así, si me equivoco, podremos picar todo ¡Vamos, chicos! El barco está ya tomando una gran forma ¡Ah, chicos! Ya se ha hecho hasta de noche y tengo mucho sueño ¡Eh, chicos! ¡Venir a dormir al barco, que tenemos mucho espacio! ¡Pero espera, que es verdad! Aquí vamos a dormir mucho más cómodos Bueno, yo voy a ir poniendo las camas ¡Sí, genial! ¡Vamos, tengo muchas ganas de dormir ya mismo! ¡Mi contra, ayuda, que estoy corriendo! ¡No, no, no se han atacado los peces globos! ¡Toni, sácate eso de la cabeza! ¡No, no, no, que te van a coger los tiburones! ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Pero más! ¡Qué mal! ¿Qué estaba pasando? ¡No lo sé! ¡Casi te mueres! Creo que por la noche nos han atacado estos peces globos Sí, tenemos que definitivamente acabar el barco Y acabarlo bien de una vez ¡Vamos, chicos! No podemos dejar que esto pase más tiempo ¡Chicos, os falta hacer la prueba! Que tiene que estar inclinada a 30 grados hacia el sur ¿30 grados hacia el qué? No entiendo nada Yo voy a construir lo que quiera ¡Yo tampoco! ¡Nuestro barco funcionará igual! Sí, exactamente Si lo importante es que flote, ¿no? Pero, chicos, a lo mejor no flota Si no hacéis lo que os digo ¡Va, al cuerno la ciencia! Sí, da igual Nos va a quedar igual de bien Aunque, espera, creo que esto no es del todo simétrico Vaya, así mejor Si utilizamos las corrientes Llegaremos antes a casa ¿Por qué no me hacéis caso? ¿Utilizar las corrientes? ¿Oís lo que ha dicho? ¡Qué tonta es Abby! ¡No hay electricidad en el mar! Dagar, creo que no se refería a eso Bueno, ¿qué importa? Hay que seguir construyendo esto por aquí Creo que el barco va a acabar aquí En forma como de bloque Porque, sí, me gusta más así Y así quedará perfecto Esta será la zona de los camarotes Pero entonces, chicos Necesitamos una muy buena habitación Por si tenemos que pasar algunas noches en alta mar Sí, tienes razón Por eso no hay que escatimar en materiales Ya que tenemos muchísimos Fíjate la de árboles Que hemos conseguido generar en la isla Vale, perfecto Colocamos esto así Y ahora vamos a rellenar toda esta parte De esta manera El camarote estará justo arriba Lo que yo me pregunto es ¿Cómo habremos llegado a esta isla? Sí, yo también me lo pregunto Es bastante extraño ¿No creéis, chicos? Oh, chicos Tal vez ha sido mi fan loca Ah, Tony Tú no tienes ninguna fan Pero si yo las vuelvo a todas locas Ah, sí Lo que tú digas, Tony En fin, vamos a seguir construyendo mejor Tony es muy extraño, la verdad Voy a coger también toda la madera de por aquí Oh, estas trampillas serán perfectas Pero, Dagar, ¿qué vas a hacer? Oh, ahora lo verás, Nacho Es muy importante en un barco tener algo así Para poder ver a dónde te estás dirigiendo Así que lo vamos a construir con troncos de madera Para que quede muchísimo mejor Vamos, Lía, una competición A ver quién llega más alto más rápido ¡Uh! ¡Ay, no! ¡Tramposo! Sí, voy a ganar Y eso que estoy poniendo de dos en dos Yo creo que por aquí ya será suficiente Sí, perfecto Ahora simplemente hay que rellenar esto Con trampillas de roble alrededor Para así poder ver absolutamente todo Colocamos estas aquí Estas aquí Unas pocas también en este lado Y esta de aquí ¡Perfecto! ¡Oh, ya lo entiendo! ¡Es el mástil del barco! ¡Exacto, Nacho! Así podemos verlo todo Aunque creo que esto lo podemos hacer un poco más alto Así podremos tener una bandera pirata Mira, Dagar, he traído un catalejo aquí arriba Seguro que nos sirve Sí, podría servir Nos sería bastante útil Ya tenemos aquí las escaleras Y por aquí esto ha quedado ¡Perfecto! Aunque, ¡ouch! ¿Tenéis algo de lana? Tengo un poquito Pero es lana blanca ¿Lana blanca? Bueno, será suficiente, claro Solo tenemos ovejas blancas Salto por aquí Creo que con esto voy a hacer la bandera Aunque, el color blanco No sé si es bueno para una bandera Dagar, el color blanco simboliza la paz Bueno, sí, tienes razón Tal vez así saben que tienen que rescatarnos Y que estamos tratando de escapar de esta isla desierta ¿Vale? Creo que así la bandera será justo perfecta Coloco esto por aquí ¡Y listo! Tony, ¿qué estás mirando? ¡Dagar, dagar! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Tony, pero si es la isla de la que venimos Ah, tienes razón Me he equivocado No puede ser Quiero saltar desde aquí Creo que voy a saltar en el propio mástil Esto ha sido muy, pero que muy arriesgado Y espera, ¿qué? ¿Hemos cambiado ya de fase otra vez? Sí, ahora vamos a poder conseguir todavía más piedra Sí, más piedra Ah, pero si ya llevamos un rato consiguiendo piedra Ah, en fin Aunque espera, Dagar He conseguido arena para los cristales de los camarotes Oh, en serio Vamos, tíramela por aquí Creo que con esto vamos a hacernos muchísimos cristales Colocar esto aquí Y espera, tenemos 32 lingotes de hierro ¡Guau! ¡Nos podemos hacer armaduras! Sí, con eso podemos surcar todos los mares Sí, será genial, Tony Ten cuidado que te van a comer los tiburones Ha sido el reto mortal Ah, siempre con tus retos En fin, a ver si se cocina ya rápido todo este cristal Mientras tanto creo que voy a ir haciendo el techo Nacho, supervisa bien el cristal Que no se queme Vale, vale, vale Yo me pongo con el horno Perfecto Simplemente tenemos que rellenar todo esto por aquí De la madera más resistente Ya que aquí vamos a dormir Así que es importante que no nos pase nada malo Colocamos todo esto Ahora también colocamos todo esto por aquí Y ya estaría Ya vamos a tener el techo del camarote ¡Guau! Este barco simplemente es genial Vamos a poder escapar de aquí súper rápido Y menos mal que Nacho encontró el hierro Para poder hacernos todas estas herramientas Nos están pidiendo de fábula Vale, coloco todo así ¡Dagar, dagar! Ya tengo el cristal Si hacemos paneles se aprovechan mucho más Oh, tienes razón Así puedes sacar muchos más bloques con menos Así que así ahorramos material Que ya en esta isla no queda mucho, la verdad Ya casi tengo todas las ventanas ¡Perfecto! Ahora solo nos falta decorar un poco los camarotes Creo que vamos a tener un cofre justo por aquí También deberíamos de tener por aquí alguna estantería Chicos, hay que meter a los animales en el barco Espera, ¿has conseguido incluso vacasetas? Sí, mira qué bonita es ¡Guau! Sí, me encanta ¡Es roja! ¡Perfecto! Pues estos animales habrá que guardarlos también en el camarote Tendrán que dormir con nosotros Pero es importante no perderlos Tal vez necesitamos comida en alta mar Todos los animales vendrán con nosotros Sí, tienes razón ¡Es lo mejor! Y ahora simplemente voy a cortar esto por aquí También voy a cortar esto justo por aquí Y ahora colocamos los bloques Y habrá que hacer también una puerta Será lo mejor ¡Vamos! ¡No paréis de traer a todos los animales! Es lo más importante ahora mismo Porque ya estamos muy cerca de marcharnos Vamos a poder salvarnos Espero que consigamos llegar a Ciudad Bloque Si seguimos las corrientes ¡Abi, te hemos dicho ya que no somos electricistas! Sí, Abby Ya sabes que no entendemos nada de electricidad Así que, bueno Tenemos que empezar ya a mover todas las cosas Dentro de nuestro gran barco El cubo, los cofres, las bolas de arcilla Y guau Aquí tenemos todavía más hierro y más cristal ¡Sí! ¡Vamos a poder escapar del océano! ¡Es lo mejor! Aunque, jo Yo sigo preguntándome ¿Quién nos habrá metido aquí? Voy a hacer unos paneles de cristal Para ahorrar así más material Como hizo antes Nacho, guau Es que si ahorras muchísimo Acabo de sacar 16 paneles De solo 6 Esto es increíble Vale, perfecto Coloco esto por aquí Y así los animales dejarán de escapar ¡Eh, pollito, no te vayas! ¡Jo, se ha ido, vaya! Simplemente habrá que cogerlo Y volverlo adentro Vale, bien, perfecto ¡Oh, chicos! Se está volviendo a atardecer otra vez Ya estoy muy cansado de este largo día ¡Oh, sí! Yo también Y creo que nuestro barco Ha quedado definitivamente bien Creo que deberíamos de echarnos a dormir ¿No crees? Sí, ¿por qué no nos echamos a dormir Justo en la parte de abajo del barco? Creo que es lo más seguro Sí, porque al final Nuestro camarote Se lo han quedado los animales No puede ser Aunque aquí entraremos No lo sé Yo creo que es igual Vale, habrá que intentarlo Me pido esta cama del fondo Yo me pido esta Buenas noches, chicos Buenos días Los animales no me han dejado dormir en toda la noche Sí, han hecho un gran alboroto ¡Qué pesados! Pero bueno, los demás ¿Habéis dormido bien? Yo sí he dormido perfectamente Pues yo no he dormido absolutamente nada Sí, verdad Los animales eran súper molestos En fin, podíais ser más cuidadosos Haberos callado un poco No es por eso, Dagar Fíjate dónde estamos Espera, ¿qué? ¿Qué hacemos aquí? Os lo dije Las corrientes nos han traído hasta nuestra ciudad ¡Wow, David! ¡Eres la mejor electricista! ¡Wow, increíble! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlos ahora mismo ¡Adiós! ¡Adiós!